Servio es 27. No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes a ti mismo que sean otros los que te alaben. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Al que no tiene hambre hasta la miel lo empalaga. Al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale decirnos cercano que hermano distante. Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón. Así podré responder a los que me desprecian. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Toma la prenda del que salga fiador por un extraño. Reténla en garantías y la entrega por la mujer ajena. El mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. El hierro se afila con el fierro y el hombre en el trato con el hombre. El que cuida de la higuera comerá de sus higos. El que vela por su amo recibirá honores. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. En el crisol se prueba la plata. En el horno se prueba el oro. Ante las alabanzas el hombre. Aunque al necio le muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano. No le quitarás la necedad. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está para siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor. Y en los montes se arroja la hierba. Y las ovejas te darán para el vestido. Y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimente tú y tu familia. Y toda tu servidumbre. Amén. Aleluya. Tú proveerás para nosotros, Señor. Tú eres nuestro aire, nuestro pan, nuestra agua viva. Nuestro gozo, nuestro refugio. Nuestra fortaleza, nuestra guía. En ti esperamos, en ti confiamos, Padre eterno. Tus palabras es verdad y sabiduría. Tus palabras es vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, tu misericordia, por tu verdad. Cuídanos, Señor, nuestros caminos cada día. Fortalécenos, guíenos, guárdanos. Si estamos esperando en ti, Jesús. Si estamos confiando en ti, Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, si estamos confiando en ti. Que es el camino, la verdad y la vida, la salvación de este mundo. Aleluya. Amén.